Bueno, continuamos en Objetivo Vizcalle, sin perder de un instante queremos dar la bienvenida a los Dalton. Chicos, buenas tardes, Aracha León. Hola, buenas. Los Dalton, que no, bueno, robar el corazón, no sé si nos robarán el corazón, o nos van a robar la cartera, o nos van a robar algo. Pero sí que van a actuar dentro de muy poquito, ofreciendo su punk rock en directo el 16 de noviembre y el 22 de noviembre. El 16 en Garnica y el 22 en Yodio, en la Udio. Ofreciendo directo, me imagino, que potente, ¿no chicos? Antes he dicho lo de la broma de los Dalton, pero ¿el nombre tiene un porqué? Sí, hablando un poquito de la banda, esto de los Dalton. La formación, fíjate, sí, sí tiene. Pero eso es bueno, chicos, se los ve... Bueno, ahora, ahora, hace veintitantos años... No tanto, ha habido cambios de formación, ha habido idas, venidas, vueltas... No, no, da poco, no, 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 solo falta un componente, que es Chus, era el otro guitarra y tal, y como hoy no, pues no pudo continuar con el ido a su trabajo, pues hemos fichado a Unai, estuvimos probando cantantes, y Unai se ha quedado. ¿Satisfecho a Unai? Por supuesto. ¿Te han acogido bien? Sí, por supuesto. ¿Los chicos? Una familia. Una auténtica familia, en un principio, creo que comenzasteis con el nombre diarrea mental. Me gusta más los saltos, no sé, claro, porque lo de diarrea mental no se podía llevar a equivocos, ¿no? ¿Había mucha diarrea mental en esa época? Sí, 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 lo habiendo, ¿no? Tenemos una canción, además, de este país que se puede esperar, tenemos diarrea mental, pues es así, eso fue así. Y así, pues lo que pasa es que, bueno, luego nos dimos cuenta también, pues que el nombre, yo entré nuevo, no fui del último bajista de diarrea mental, y luego, bueno, decidimos cambiar el nombre al entrario y pusimos los saltos, por la formación que hacíamos. Por la formación de los corajidos, ¿no? Los conciertos que vais a ofrecer en Garnica y en el audio, que vais a ofrecer un repaso a la trayectoria, a todos estos años de música, va a haber temas nuevos... Sí, vamos a hacer un repaso a todos los temas que tenemos, más 4 o 5 temas nuevos que también son bastante cañeros. Bueno, Unai, ¿cómo se prepara el directo? Preparando la voz, preparando esa fuerza, ese punk rock, para que la gente, pues bueno, lo de todo, ¿no? No, preparamos nada, vamos allí... Sabes, y lo que sale, la gente está ahí, estamos a tope dándole todo para que la gente esté ahí con nosotros, y lo que surja. Bueno, esto es una filosofía de vida, eso, bueno, un poquito lo que vaya surgiendo, o sea, bueno, preparación, por supuesto, porque habrá muchos ensayos, pero luego en el directo, ¿os gusta más, bueno, lo que surja, el ofrecer algo diferente, que no sea algo todo tan programado como igual en otros grupos? Todo depende también del sitio, cómo te encuentres también, el lugar, la gente, pero bueno, normalmente no solemos programar, hacemos lo que es un listado de canciones y luego sobre la marcha. No nos planteamos tampoco el coger y hacer tanto, vamos a hacer aquí así, ¿no? Se usará sobre la marcha. ¿Es un estilo definido entre el punk, el rock, os gusta definiros o preferís también un poquito no cerraros a ningún estilo? No, hacemos prácticamente lo que hemos hecho siempre, siempre nos han definido así, nosotros no pusimos tampoco la etiqueta de punk rock, ¿no? Sí, nosotros personalmente sí hemos tirado siempre al punk, hacemos lo que nos sale, sin más, ubicados, sí, las letras, un poquito así, algunas protestillas, etc. Bueno, ahora me imagino que el tema protesta con la que está cayendo casi nos sale, a borbotones, ¿no? El tema de las letras, ¿no? Bueno, fíjate, las canciones viejas que hicimos hace 20 años, pues yo creo que quitando una porque se quitó la mili, las demás están actualizadas. Qué cosa, ¿verdad? Que pasen años y que no cambie nada. Voy a decir una palabrota, en esta vida. Qué tristeza, ¿no? Que lo habías hecho hace 20 años, pues hoy en día, pues en realidad las letras son válidas todas a los tiempos de hoy. Bueno, aunque las letras han cambiado, pero, o sea, las letras, perdón, las letras han cambiado, están de actualidad por esta situación, pero vuestra música, ¿ha ido variando? ¿Hay una evolución de los Dalton? Sí, algo cambia, pero bueno, básicamente hacemos la música parecida a la que hacíamos hace 20 años, o sea, las influencias son las mismas y tenemos un estilo definido, o sea, aunque también nos gustan muchos estilos de música, ¿no? Por ejemplo, en esas influencias, en los Dalton? Sí, pues nos puede gustar desde ACDC, The Class, los Toy 2, Rock and Roll, o sea, pues de todo un poco, a mí me gusta todo tipo de música, vamos. Bueno, cada uno me imagino que tendrá, porque Unai, aunque sois todos de edad parecida, pero habrá una diferencia de aunque sean meses, ¿no? Sí, un par de meses y yo solo hay 20 años. Me imagino, ¿eh? Bueno, yo más que nada, porque Unai se ve muy joven, vosotros también, pero ¿se nota esa diferencia, Unai? ¿Tú tienes buenos gustos diferentes a ellos? No, yo creo que al final compartimos, yo igual soy más rarito y me he ceñido siempre a oír la música que más, la que he oído en casa o la que más cercana he tenido, y he oído mucha de la música con la que me he criado, es la que han compartido ellos y con la que también han aprendido. Tú incluso podías igual haber ido a sus conciertos. Por supuesto, ¿sabes? Y vaya, y las letras y la música, al final siento que son parte de mi sangre y de mis venas, o sea... Oye, ¿quién te iba a decir que ibas a estar, ¿no? Junto con los altos, ¿no? Claro que sí. ¿Y vocalista? Claro que sí. ¿Cómo fue ese, bueno, esa unión, ¿no? Cuando de repente llegas a un grupo que ya estaba formado, que ya lleva un bagaje unos años, Unai, ¿cómo fue el llegar al grupo? Pues en principio se te hace un poco difícil, encima veniendo de Sacana o veniendo de un pueblo más cerrado y así. Eres de Navarra, ¿verdad? Unos de Hortuella, otros de Abanto, otros de Baracaldo, hay un poquito de todo, estamos aquí representados... Y siendo más liante, pues al final, o sea, son gente, pues, oye, les pisa la cabeza que tienen que aguantarme a mí, pues cosas que han aguantado ellos hace 20 años. Y, pero bueno, pasando todas esas cosas me aguantan demasiado y de puta madre, así, vamos, así para adelante. O sea, a ellos les ha entrado el juicio y tú todavía te queda un... Claro, 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 o sea, yo... Estaba enfocado, estaba enfocado. O sea, él viene de ahora otra vez el toque punk, ¿no? De hace unos añitos, ¿verdad? Ellos lo tienen, ¿eh? La pena no tienen, ¿eh? Ojo lo ahora sí que estáis formales. Más asentados sí, porque la vida te cambia, ¿no? Todo lo mismo que... Pero que salma... Es que... Híjole, ya le sacamos 20 años de diferencia. Me cuidan como nadie. Pero luego en el escenario no hay ni edades ni diferencias ni... Por supuesto, claro, eso es así, el grupo es así. Queremos a muerte. Bueno, recordamos, dos conciertos, el 16 de noviembre, 22 de noviembre, Guernica y Yodio. ¿A qué horas? ¿Dónde? ¿Tu lugar? ¿En Guernica, el 16 de noviembre? En Guernica es en Astra, que es una especie de gastecho de sala de conciertos. Y en Yodio es una sala de conciertos, pero no es el nombre. ¿A qué horas? En la Drungorri. ¿En la Drungorri? Estaremos ahí ya en activo, preparando el tema. Es en la antigua fábrica de armas, que ahora no me acuerdo el nombre. Astra. Astra. Sortearemos una recortada. Y el próximo es en Yodio, el Drungorri. Es una sala que hay el día 22 de noviembre. De todas maneras, sé que estáis muy activos también en redes sociales. Facebook, tenéis Facebook, tenéis página web. Sí. Yo me imagino que iréis publicando puntualmente el tema conciertos, ¿eh? Sí, vamos publicando puntualmente todo. Intentamos. La entrevista yo. La página web, que tú la sabes muy bien. Yo me la sé, pero la ha hecho Unai, que es una máquina con el ordenador. www.dalton.com En Facebook también estáis, los Dalton Punk Rock, ¿no? Ese es. Si no me equivoco. Y ahí hay una información, una manera de contactar con vosotros. ¿Os siguen muchos fans? ¿O sea, contestáis si os mandan algún e-mail y esas cosas? En el momento prácticamente estamos en contacto con quien sea que nos escriba. Somos gente de la calle y estamos con quien nos escriba en el momento. Ah, está muy bien, ¿no? O sea, por supuesto. El estar en contacto con la gente que os sigue. Sí, por supuesto. Siempre con los píxeles. Porque os siguen desde hace muchos años y eso es de reconocer y de valorar. Si, por el hecho de que te siga alguien ya es admirable. Oye, chicos, pues yo creo que lo que nos queda es veros en Guernica, lo más cercano, el 16 de noviembre, con los Dalton, a ofrecer un buen concierto con temas nuevos, con esos años de andadura. Y yo quiero veros un día tocando aquí en directo, ¿os atreveis? Sí, claro. ¿Os apetece? Sí, sí. ¿Lo cerramos ahora que termina el programa? Vale, cuando quieras, está hecho. Chicos, es que recasco un auténtico placer. Y la próxima vez nos vemos aquí actuando. Vale, es que recasco. Nos tenemos que marchar, no nos queda tiempo para más. El lunes nos vemos a las 5 de la tarde. Pase un buen fin de semana largo y cuídense de los espíritus y de los malos rollos. Un besito. Nos vemos hoy en día. ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! Gracias por ver el video.